Es un insulto a las auténticas burbujas llamar a esto una burbuja. Esto es una mierda de burbuja. ¿Burbuja como la que vivimos en el 2001? No. Que estamos ante una burbuja en el concepto más puramente literario de lo que es una burbuja, de cosas que se están gastando mucho dinero en ellas y que todavía no se sabe el valor, podría ser, eso nunca lo sabes. Como te digo, una burbuja es una cosa que está estudiada, está estudiada y definida. Es un término económico, burbuja, lo coges y tiene determinadas cosas que hacen que esto, lo que tenemos ahora, no sea una burbuja. La primera es que esto está muy concentrado en 5 o 6 valores. Es verdad que hay Instagram, pero es que hay Instagram, Facebook y 18 valores que han salido a bolsa. No es como la época de Internet en la que había IPOs todas las mañanas, había IPOs todas las mañanas. O sea, no es algo generalizado. Siempre va a haber pequeñas burbujas de gente que ha puesto demasiada confianza y demasiada inversión en cosas que el retorno al final no ha sido tan bueno. No creo que sea el caso de España en ninguno de los casos. O sea, si miras a las desinversiones de Twenty, de Baibip, de Top Rural, de Rentalia, son valoraciones que incluso, si lo miras desde un punto de vista financiero, estaban a precio de mercado y algunas veces incluso bastante por debajo. Y los retornos que han ofrecido son retornos a sus inversores bastante normales, incluso alguno de ellos por debajo de la media de lo que se esperaría en otros países. Nosotros seguimos trabajando todos los días con Telefónica. No es que hicimos una operación con Telefónica y todo el equipo ha dicho que, adiós, vamos a la playa, estamos aquí. Llevamos más de dos años desde que hemos hecho la operación y seguimos aquí todos los días matándonos para llevar a esta compañía al siguiente nivel. Tú cuando vas y quieres comprar una casa en la castellana y te dicen que vale 10 millones, ¿está sobrevalorada o no está sobrevalorada? Depende de si hay alguien que está dispuesto a pagar los 10 millones o no. Nos ha producido el feedback, el loop, de modo que, como resulta que en bolsa no han ido muy bien estas empresas, pues entonces no ha habido mucha gente que gane mucho dinero, que da envidia al vecino y que busca la siguiente para hacer igual que ellos. Entonces, la burbuja, si ha habido un amago de burbuja, es una burbuja que ha sido abortada en el mes de agosto, con la caída de Facebook un veintitantos por ciento. En la primera burbuja.com las empresas prácticamente no facturaban. Las empresas ahora mismo de Internet, por ejemplo, Facebook o Amazon, varias, muchas de ellas son muy rentables. O sea, son empresas que tienen unos buenos números de facturación, que tienen beneficios, es decir, que tienen un crecimiento y una base económica sólida sobre la que se basan. Eso fue un palo en el caso español, porque España llegó tarde a esa burbuja, entre comillas, y por lo tanto la poca gente que invirtió cantidades importantes en aquel momento lo perdió todo. Y entonces eso creó un mal en el entorno de Internet muy importante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en aquel momento apenas se llegaba a 100 millones de personas en Internet y hoy hay más de 2.200 millones de personas en Internet. Es decir, modelos de negocio que entonces eran difícilmente rentables o difícilmente hacerlos rentables, hoy son muy rentables. Llamar a esto burbuja es un insulto a las auténticas burbujas. Es que esto es de cachondeo. Es que lo que ha pasado es que han subido las cosas un 30 o un 40 por ciento. Es un insulto a las auténticas burbujas. ¿Llamar a esto una burbuja? Esto es una mierda de burbuja.